Bueno, mi nombre es Evangelina Romano, soy integrante de la ONG Unidas por la Vida de Ramallo. Bueno, mi participación en este Consejo Asesor, más que nada es, venimos con la inquietud y con las ganas de que, digamos, se cambie una política que se viene dando desde hace tiempo, que es el sistema de siembra intensiva, con lo que es la cantidad de agroquímicos que se están dando en los campos. La gran preocupación nuestra son todos los casos de enfermedades y cáncer que se están produciendo en la población y nuestra expectativa sería que se armen sistemas de producción agroecológica y, digamos, una reforestación de lo que hoy actualmente se forestó para producir soja transgénica, más que nada es.